como entra al bajo el 5 de enero entra como ese roscón que prometiste que no te ibas a comer el tercero, el tercero que dijiste, yo creo que con dos ya estaría ¡Sorpresa! como en el puto roscón aquí estamos nosotros, cuando menos nos esperabas nos esperabas, esto es la vida moderna y quiero pedir un fortísimo aplauso para Fernando Tejero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estáis? Víspera de Reyes Víspera de Reyes, ¿no? La época de la ilusión Habéis dejado los zapatos en el árbol ¿Qué pasa? Ah, joder, he pensado que ibas a darle un beso a la cámara, Nacho Te has acercado de una manera que digo, pues si me has puesto cariñoso Hombre, la Víspera de Reyes es lo que pide ¿Vosotros no dejabais millo a los camellos? No No, que aquí en la península no hay Cosas tropicales aquí no llegaron Yo dejaba millo, agua y hierba ¿Millo en maíz? O sea, cogía hierba y la ponía en la puerta de mi casa para que comieran los camellos ¿Hierba? Hierba Bueno, recordemos que en Canarias los camellos no era un elemento de fantasía Claro, claro Yo tenía un camello al lado de casa Claro, lo que pasa es que ahora que estoy pensando en Canarias Porque claro, aquí, digamos en la península Porque la tradición de los reyes magos Un día lo miramos que en realidad solo es española, ¿no? ¿No hay reyes magos en Portugal? No, creo que es una cosa española Entonces, claro, en la península los niños Nos hacía ilusión los camellos porque era como un animal fantástico Pero en Canarias, que hay camellos Tendríais que haber inventado que los reyes venían en unicornios Claro, en grifos No, pero eso Porque es como si aquí nos dijesen que vienen los reyes magos en burro Claro Pierde la épica Pierde la épica, pero gana realismo Por ejemplo, yo pensaba que la Biblia pasó en Canarias Claro Normal, porque todos los elementos eran comunes a vuestra tradición Claro, no desentonaba para nada Gente desnuda, entaparrao Vosotros lo viviríais como una fantasía Pero para mí era mi día a día Claro, es que fíjate, para nosotros, por ejemplo En la cabalgata de Salamanca Cuando se dejaban el dinero en los años buenos Y traían camellos de verdad Claro Era como, hostia Nosotros, por ejemplo, no lo llamábamos cabalgata Lo llamábamos agricultura Claro La recogida de la mies Este año, ¿se sabe si van a hacer alguna variante reducida? Light De las cabalgatas La cabalgata hablada Un rima Bueno, es que estamos hablando sobre suposiciones Porque claro, esto lo estamos grabando un mes antes Bueno, por eso Pero la idea de Rocío Monasterio de Vox Era una cabalgata estática ¿Cómo? Sí Y la gente pasando los coches Ah Porque Vox y los coches, eso hay que estudiarlo ¿Por qué le gustan tanto? Eso, cuidado Yo creo que es por el impuesto de circulación Aparte de cierto fetichismo Algo hay ahí, ¿eh? Del coche como símbolo de libertad Y no sé qué Que está más pasado que Pero bueno Que sigue estando Yo creo que ellos pagan el impuesto de circulación Y es como He pagado el impuesto de circulación ¿Puedo hacer lo que me salga? A circular Esto hay que amortizarlo Esto no me lo quedo yo así Tal cual Como tienen esos coches Que contaminan tanto Pues pagan mucho impuesto de circulación Con lo cual en su cabeza Esto hay que amortizarlo todavía más Es la cabalgata estática Yo lo había escuchado Pero o sea Son los tres reyes magos En una rotonda parados Esto es O sea, los reyes magos parados Y toda España circulando alrededor Alrededor Contaminando Pero que no se pierda la ilusión Es una cabalgata Que es un habituallamiento O sea, tú estás ahí Pasas y recoges los caramelos Como en una carga Exacto Exacto Sí, sí, sí Además ellos La idea extraña es que nosotros Le tiramos cosas a los reyes Vale, vale A ver qué tal sale Si no os importa Es una buena propuesta O sea, como Toda España Como un Belén viviente Exacto Joder, el Belén viviente Claro, este año también Se ha perdido muchísimo El Belén viviente Es verdad, ¿eh? No se puede hacer ninguno Claro ¿Qué haces? Salvo en Canarias O en Samoa Claro Pero, claro Canarias es Belén viviente es Ciudadanía Tampoco vemos la diferencia Ciudadanía haciendo agricultura Claro Belén viviente en Canarias Es la sociedad Canarias es la Samoa española Nunca Nunca ningún presidente del Cabildo Ha propuesto llamar a Cambiar el nombre de las Islas Canarias Por la Polinesia En plan, como queda Como está lejos Se podrá ver otra Polinesia A este lado del mundo Claro Duplicar la Polinesia Duplicar la Polinesia Sería una buena propuesta Para el Cabildo Joder Claro que hay que reactivar el turismo Sí Porque Propuso El Canario de Podemos Alberto Rodríguez Sí Sí El Rastas Propone muchas cosas Él una vez se presentó Gritando Dice Soy Samoano Decía Si no soy Samoano ¿Por qué? ¿Por qué tengo este trabuco? Entrando al Congreso Canario Si no soy Samoano Fueron sus primeras palabras La primera vez que se subió Al púlpito Dijo eso Si no soy Samoano ¿Por qué tengo este trabuco? Y de ahí para arriba A partir de ahí Es un fenómeno ese chaval Sí, sí, es genial Sigue en el Congreso Nacional Digamos, ¿no? Creo que sí Alberto, ¿no? Se llamaba Alberto Rodríguez Puede ser Sí Vino a verme una actuación ahí en Tenerife Es verdad Muy guay Le dio dinero después Me dio cinco euros La verdad Y me dijo Toma, para comunismo Gástatelo en comunismo Claro Me dio cinco euros a todo el mundo No dan mucho Menos a nosotros Menos a nosotros Que nos dan mucho Pero porque el comunismo Da un poco de dinero a la población Pero luego Claro, a quien tiene que expandir su voz Puede darle mucho dinero En otro caso La propaganda Claro Pues macho Que la verdad es que está guapo Yo nunca esperé ser miembro de la propaganda Pero ahora que lo somos Me gusta Porque le da un Tiene unos ecos históricos Claro Es verdad que perdemos un poco la subversión Porque claro Perdemos subversión Pero ya hemos tenido años de subversión Y ahora somos elementos de propaganda Entonces está guay Porque vas viendo los dos Los dos lados Está guay Hay que catarlo todo Yo me siento mejor así Como herramienta política Claro Mejor que como rebelde Mejor que como rebelde Además fíjate David Desde que eres herramienta política Y por todo el gobierno Se te ha puesto una luz Mira que luz Es que Es que O bajo la persiana del todo Eso es el Coletas Mirándote fijamente Sí, claro Es el ojo de Irene Montero Que te está mirando Desde Plaza España Hago esto Y ahora ya lo Claro, pero este ya es el look De youtuber Claro, este ya es de Twitch Claro Este ya no Pero el otro era totalmente Digamos De lo que es el gobierno Iluminándote Sí Es que sabéis que intento diferenciar Entre cuando estoy en la radio Y cuando estoy en Twitch Pero claro Hay veces que En la radio busco una luz más natural Pero claro La luz natural lo que tiene Es que es cambiante La luz natural no la domas Te descentra eso, ¿no? Claro Y entonces ahora Pues bueno Pues ya lo que hago Es ya bajar esto Y ya pues Oye que sabéis que hoy Es 5 de enero Y ergo Ergo Es el cumpleaños del emérito Ah, sí, eh Es un tema que os dejo ahí No sabía que había justo Vamos a aventurarnos Fue nuestro mejor Fue nuestro mejor regalo, eh ¿Creéis que habrá vuelto a España Y estar ahora mismo Celebrando su cumpleaños En España? ¿En el Edimburgo? En el Edimburgo Por ejemplo Que es un sitio Hombre, yo creo que para Dentro de un mes Ya habrá pasado el tiempo suficiente Como para que lo que haya hecho Se haya olvidado ya Claro Es que estamos grabando justo Cuando hemos sabido Que acaba de ingresar 700.000 euros En Hacienda Pedir perdón Porque él ha querido No, no, porque él ha querido Ha sido una cosa voluntaria Como Amancio Ortega Como aportación A las arcas públicas, ¿no? Claro, cuando Amancio compra Respiradores y eso Y todo Gracias, Amancio El rey El rey Ha echado 800.000 euros Sí Y ha dicho Para asfalto Ha dicho Para el comunín Para las cabalgatas Estáticas Esas que vais a hacer Volquete de asfalto Volquete de asfalto Dijo Y entonces Los de Vox Han propuesto Que en una de las cabalgatas En vez de los reyes magos Que esté Amancio El emérito Y esto Y la gente pase Para aplaudirles Yo voy, ¿eh? Y sal a Nueva España ¿Quiénes son? El rey Amancio Y Marcos de V Iban a ser unos buenos Tres reyes magos El rey Amancio Y Tony Canto En una rotonda Delganes Son tres buenas máquinas, ¿eh? Máquinas Unos fieras ¿Hay algún otro evento? Deberíamos Como son los primeros programas Del año, digamos Ayer decidimos Qué elecciones Nacionales Íbamos a seguir ¿Qué otra cosa Podíamos ya Marcarnos como objetivo Para seguir este año? O sea, algún evento Internacional O algo de aquí O sea, como ponernos Un cierto ¿Sabes? Unas metas informativas A IFEMA lo tenemos Muy descuidado últimamente Ya Mucho que nos llamamos a Carlos A Carlos ¿Qué más podíamos seguir? Sería un buen rey mago También, Carlos Vamos Un paje excelente Siempre hemos dicho Hemos hecho propósitos Que nunca hemos cumplido Como seguir la liga de fútbol Salas ¿Os acordáis? Que al final Nunca lo hicimos Eso estaba pensando Algún evento Dices algo así ¿No? Sí Para hacer un seguimiento De algún jugador En concreto Bueno Ya lo tenemos Ya tenemos a Vinicius A Vinicius Tanque Vinicius Tanque, sí Hombre, yo como objetivo De esta temporada Principal Lo que pasa es que es un objetivo Que no depende de nosotros Es que antes de llegar a julio Que acaba la temporada Sí Volviese la gente Ah, el público dices Público Vale, vale Hacer el programa con público Ese Uf Vale ¿Cómo te ha salido la demagogia ahí un poco? Sí Ya sabéis que a veces el pachangas Me coge Tu deseo Sí Mi deseo vital, eh Antes de que acabe la temporada Quiera Quiera el Ministerio de Sanidad o no Haremos uno con público ¿Y si de ahí vamos todos a la cárcel? Hombre, si guardamos las distancias ¿Se puede hacer? Lo retiro, eh Todo lo he dicho Pero lo retiro El gano Solo lo haremos ¿Pero necesariamente en el estudio De la radio? ¿O puede ser en otro sitio? A ver, lo que pasa No, hombre Yo soy en el estudio Lo que pasa es que yo creo que De aquí a junio ¿Cuáles son vuestras predicciones? Que de aquí a junio ¿Se podrá ya juntar gente así en ese plan? Igual Sí, hombre, sí Sí, sí Sí Joder, me estás animando, Héctor, eh Sí, ya verás Ya está Yo, para mí, todo lo va a marcar La Semana Santa El pistoletazo de salida Para volver a la fiesta A reunirnos A la alegría Y a la ilusión Y a la celebración Por estar vivos Es la Semana Santa ¿Semana Santa? Sí Si hay madrugada Y fíjate que metáfora Tan bonita La resurrección De nuestro Señor Será la resurrección De nuestra sociedad Exactamente Dios Nuestro Señor Por una vez Representará A todos Los creyentes No creyentes Y los otros En el acto inexplicable De la resurrección Pues sería un buen momento Para que la izquierda Se apropiara De la Semana Santa De una vez Sí, señor De una vez Que por fin la izquierda Se apropiara de la religión Exacto O sea, pues ese es un buen objetivo Dejen ya el veganismo Y se vayan a lo bueno Joder A lo gordo A la religión buena A la de verdad A la de verdad A la de verdad Y nosotros ¿Cómo podemos contribuir a eso? A que la izquierda Se apropie de la religión En Semana Santa Bueno A ver Lo primero sería pedir A la gente de izquierdas Que acuda en masa A las procesiones Eso es Y a misa Y que grite Y a misa Y con la bandera Claro Que acuda a los actos religiosos De la Semana Santa Y que grite cosas De izquierdas Respetuosas Porque somos religiosos Esto es Por ejemplo En plan Jesucristo El primer comunista Cosas que mezclen En vez de Al cielo con ella Habría que buscar Cuando se levanta la virgen En la madrugada sevillana Pero claro Que hay más comunista Que el cielo Es que el cielo Es bastante comunista Es que al cielo con ella Ya es una frase Bastante comunista Bueno Sí Sí Al gulaj Al gulaj con ella A la checa A la checa con ella Hostia Vale Ese va a ser el objetivo Apropiarnos de la religión Y de la bandera Exacto Exacto Y luego pues Si en vez de Si ya te vas metiendo En lo de la Semana Santa Pues aporta ideas Desde el punto de vista De izquierdas Yo creo que en vez de Una cruz Igual una hoz Cristo en la hoz Cristo en la hoz Vale Ir cambiando La idea La idea de Cristo En la hoz ¿No? Cristo en la hoz Está bastante guay Cristo en Jesucristo Ya hemos dicho muchas veces No somos nosotros Los primeros Hay muchas tendencias Teológicas Que hablan de esto De Jesucristo Era bastante comunista Bueno claro A día de hoy Realmente sí Lo que Lo que predicaba Era cierto comunismo Era mínimo Muy socialista Mínimo 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 muy socialista Por eso te digo Que no nos está Como se entendía Sí, sí Como se entendía En los principios del siglo XX Y en vez de los reyes magos Los proletarios magos No, además que proletarios En vez de Porque el rey Tiene una parte Eso, tiene una parte De elección Antigua Tendría que ser algo Como los ministros O algo así como elegidos Los ministros magos Claro El comité El comité Claro El comité mágico El comité El politburo El politburo El politburo mágico El comité mágico Está bueno Claro Y entre ellos Venga compañeros Que hay que llevar Pero claro Y tampoco podrían llevar Oro in cienso y mierda Porque es poco práctico No, no, no Tienen que llevar Medios de producción Sal Efectivamente Sal, aceite Sal, exacto Sal, aceite Y Tuerca Y tuerca En vez de caramelos Tirando tuercas Los reyes magos comunistas Tiran tuercas Tirando tuercas y tornillas Haces cosas Haces coches, niños A producir Y luego tendría que tener También un punto El Belén Los símbolos Bueno, el Belén no Porque es la Semana Santa Pero los pasos y tal Algo inclusivo ¿Sabes? Algo ¿Sabes? Que fuese un poco La Virgen y el Virgen Por ejemplo Las dos Virgenes De tal Claro El incel de la Macarena Es el de la Macarena Hay mucho incel en Sevilla Se les conoce como capillitas Sí Ha salido incluso algún cómico incel Por ahí en Sevilla Cuidado El incel de la Macarena Se puede Hemos dado bastantes ideas O sea, se puede hacer una Semana Santa comunista Hay que echarle voluntad El trans El trans del Golgota Este programa Que lo estamos grabando Con un mes de antelación Ya lo dijimos ayer Hoy es 10 de diciembre Creo Antes de que se emita Se lo digo esto a Pinacho A Alex Esto, enviarlo a Moncloa ya O sea, antes de que se emita Enviarlo Porque todas estas ideas Hay que ponerlas en marcha rápido Claro Sí, que circule este programa Bueno, a nivel privado Antes de que se publique El día 5 de enero Que circule en el Departamento de Comunicación De Moncloa y tal Porque todo esto habrá que ponerlo en marcha Claro, esto lleva un proceso Oye, hay una idea que me ha venido A ver cómo la veis Que sería En los pasos de Semana Santa De todas las ciudades Donde haya Allí donde Hallare Hallarese Una figura de Jesucristo Vale Poner a Pablo Iglesias Junto a Jesucristo No, no, no Sustituirlo En vez de Porque el cuerpo te vale Igual Y el pelo también Entonces es Simplemente adaptar un poco La figura Y Pablo va a decir que sí Pablo va a decir que sí Es lo que él siempre ha querido De hecho, él ya lo ha propuesto Muchas veces Hombre Si alguna persona en España Vamos a ver Le gustaría que se despegue Con Jesucristo Es Pablo Iglesias Hombre En Canarias En Canarias Alberto Rodríguez En Canarias Alberto Rodríguez Podría ser En las iglesias canarias Hombre, joder Pablo, vamos Lleva queriendo ser el Redentor Desde que estaba en segunda carrera Ahora no me queda claro El papel de Irene Montero Prefiero no decirlo Dentro de esa Bueno, claro Es que tendría que ser Pues a Karol Tendría que ser la Virgen Claro Claro que hay varias Hay tres Marías ahí Que podría ser Claro Bueno, ahí son varias propuestas Iconográficamente A Echenique también le pega El niño Echenique tiene que ser El niño Baby Jesus El arcángel San Gabriel Que viene y anuncia Es verdad Porque es portavoz Sí Sí, no, la verdad Habría que prescindir De Echenique a lo mejor De nuevo Herodes Bueno, Echenique hay que buscar Los huecos El que está cagando No, está mezclando La Semana Santa y el Belén He vuelto a mezclar con el Belén Sí, sí, perdón Es que no estoy bautizado Perdonadme ¿Qué queréis? Volaría En un paso de Semana Santa De Sevilla De repente un niño cagando Y un gente Perdonad Se nos ha mezclado Se nos ha traspapelado Disculpe Claro, como hay tanta ansia De celebrar fiestas Se van a mezclar todas Ojalá haya Semana Santa este año Ojalá Es que ese va a ser El punto de partida La Semana Santa Yo cuando he estado Yo he estado en Sevilla En Semana Santa Y la verdad es que me ha gustado bastante A mí también A mí me llaman De la tradición castellana Pero bueno Lo sé, lo sé Pero bueno Cualesquiera las celebraciones De Semana Santa en España También, la verdad No tengo nada en contra Mola ir A mí un nazareno Me llamó la atención Por vivirlo demasiado ¿Por demasiada intensidad? Pasó la Pasó la Virgen de Candelaria Que es la patrona de Canaria Claro Y yo no sabía que también Hay una procesión De la Semana Santa de Sevillana Que es la Virgen de Candelaria ¿Y qué hiciste? Te emocionaste, claro Te emocionaste a verla Digo, guapa Y me mandó a callar un nazareno ¿Por qué? Porque se suponía Que era un momento de silencio ¿Y tú? Y yo Era un momento Para celebrar La patrona de mi tierra Cantaste A ver si era tu vecino Juan Déjeme celebrar La Semana Santa Sí, sí Entonces Y cuando un nazareno Te llama la atención Sí, sí Ya te hace reflexionar En Pueblo se cantaba Una canción a la Candelaria Pero creo que Adelante, David Vamos con esa canción Es que no me acuerdo exactamente Pero era Candelaria, Florida Florida, madre Candelaria, nanina Flor del romero Era algo así Pero no es el himno de Canarias, ¿no? No ¿El himno de Canarias ¿Cómo empezaba? Bueno, la Virgen de Candelaria La más bonita La más bonita La más bonita La que baila de su manto Desde la cumbre Hasta la arena Es bonito, ¿eh? Estiendo su manto desde la cumbre Hasta la arena Es bonito Es muy bonito La verdad es que los himnos autonómicos Son preciosos Os voy a cantar un momento El de Castilla y León A ver No hay Tiene que tener, ¿no? No, había una cosa Que cantaba el Mester De jugularía Que era la canción De Villalar Sí, hombre Los comuneros Y todo eso Pero oficialmente Creo que carece De himno Castilla y León El de Andalucía Que ya lo hemos hablado Algunas veces Para mí Claramente es el mejor Aceituneros Uy, ya lo hemos perdido Don Juan Ignacio Cuando se pone a cantar El himno de Andalucía Ya entra en Pedir tierra y libertad Pedir tierra y libertad Es un himno ya comunista Desde el principio Sí, sí, sí Joder Es verdad que ha habido gente Que el himno de la canción De Aceituneros Altivos Andalucos de Jaén Es un himno oficioso Digamos Claro Pero fíjate que a veces Los himnos oficiosos Porque pasó en Asturias Con el Asturias Patria querida Que era el himno oficioso Pero luego lo hicieron oficial Ah, sí, ¿eh? Ahora es el oficial Ahora es el oficial Joder Y a ti, David Mentalmente Se te queda trabada La canción esa ¿Cuál? La de Andaluzes El himno de Andaluz Es que llego al segundo Pasaba la segunda Cuando pasa la segunda estrofa Ya no sé cómo sigue Se andaluces levantados Andaluces Pedir tierra y libertad Pero no se te queda La melodía en la cabeza A veces, por ejemplo Has jugado a tenis Y tienes esa Sí A veces voy a hacer La cabeza Voy a hacer un saque Y me viene España Es verdad que hay un momento Que dice por Andalucía Por Andalucía España y la humanidad Somos gente generosa No solo que celebramos Nuestra propia idiosincrasia andaluza Sino también la de España Y la de la humanidad Claro No se quede nadie afuera ¿Y los alienígenas nada? No Nos quedamos aquí Un himno Contemplando una hipótesis Probable y futura De que vengan los extraterrestres Y por si acaso también El cinturón de Kuiper La estructura astronómica aquí Claro Tú dices que había Filantropía Pero en realidad Claro Se pararon en la humanidad Se quedaron en la humanidad Pero bueno La filantropía Es egoísmo Eso es egoísmo En el fondo A ver Filantropía implica humanidad Sí, sí Pero bueno ¿Cuánto llevamos, Álex? Hay más especies 26 Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esto vaya el señor, eh Aprochándose la bata Uy, uy, uy Pero bueno, pero bueno Uy, uy, uy Es que yo me tengo que ir Al cumpleaños del rey He invitado, ¿no? ¿Cuándo fue que nos disfrazamos De los Reyes Magos? ¿Hace dos años? Hace dos años, sí Sí, muy bonito Que doy ese gif Pues el segundo programa De la temporada O sea, la temporada del año Yo creo que está Sign, Seal, Delivered, eh 2021, eh Podría ser un buen año Podría ser No vamos a decir nada No hemos dicho feliz 2021 Oficialmente Como programa Es que yo Estando a vuestro lado Doy por hecho que será un año Que les dejen mucho los reyes Es que es insuperable Es que es insuperable, ¿no? Es insuperable Nacho, da un mensaje Para los niños Ya está Que les dejen mucho los reyes Pues el mensaje Que podría dar un funcionario De correos, eh Total, eh Además, lo ha dicho así rápido Y yo te digo Que les dejen mucho los reyes Claro, sí, sí Vale, pues eso Que les dejen mucho los reyes Y que disfruten de 2021 Los niños Adiós, aceituneros La vida moderna Lo siento mucho Me he equivocado Y no me lo hubiera ocurrido Al cebolleo La radio